Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Victory, Anglory y Napoleón. Estamos en el episodio número 13, sí, en el episodio número 13, comenzamos. Una de las cosas que me estoy planteando, y ya lo comenté un poquito en el gameplay anterior, es que Inglaterra está consiguiendo, dentro de sus 150 puntos, 80 puntos, vienen dados por la independencia de Portugal. El resto de los puntos, otros 70 puntos, pues por estas cuestiones que tiene aquí. Obviamente yo puedo ganar esta partida sumando puntos a Tres Capellejo, ¿vale? Está claro. Pero también puedo ganar la partida, aunque no sumen muchos, haciéndole restar a Gran Bretaña. Con lo cual, claro, mi gran dilema es España. Con España tenemos un buen rating diplomático, pero es neutral, no me va a dejar, no voy a poder pasar con mis tropas. Sí lo podría hacer si fuera friendly neutral, pero no si es neutral, ¿vale? Y todavía no tengo claro si con 10, que creo que no, porque con 10 creo que hemos llegado a Rusia, y da igual, sigue siendo neutral. Me permitiría pasar, no me va a permitir pasar. Hay una opción, y es declarar la guerra. Declaramos la guerra a España y, ¿por qué no?, tomaríamos Gibraltar, por ejemplo, y Portugal, que esto es lo que más me interesa a mí. Pero claro, a la vez ya sabéis que estamos en guerra con Austria, y esto, bueno, vamos a tener que lidiar con ello ahora mismo. No, de hecho, voy a empezar a mover aquí. Esta tropa... Es que esta tropa me espero yo aquí, que enseguida estos van a entrar, ¿eh? Aunque esa es muy churra, ¿eh? Fijaos, acordaos que esto es todo milicia, pero bueno. Alguna tengo que tener aquí siempre, en París, o cerca de París. Y ya veremos a ver qué hacemos en España. Bueno, pues, 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 pues aquí creo que vamos a ir ahora mismo. 14, estos van a venir enseguida ya, ¿eh? Incluso igual les da por venir aquí. Como tienen control de esto y de esto, del canal de La Mancha y de la bahía de Basconia, me imagino que será, esto es interesante, en algún combate un poquito complicado, tenemos además dos cartas, este igual lo utilizamos ahora contra Austria, para ver un poquito esta carta. Esto es muy interesante, pero en guerras que sean jorobadas, no ahora. Este evento me pilla lejísimos, no sé si le vamos a poder, más que nada porque no tengo acceso a Egipto, sin que las flotas inglesas me pateen el culo, entonces es complicado. Y esto que siempre lo tenemos aquí, que bueno, eso poco a poco lo vamos haciendo. Bueno, pues vamos a empezar con esta guerra, aunque son 25 unidades, ya os digo, en principio, yo creo que van a caer como perrillas, ¿eh? De 4, de 5, fijaros que magnífica, ¡buah! Tengo 4 artillerías pesadas, chulas, guapas. Una de las cuestiones que me quería mirar, que por cierto siempre se me olvida, un segundito, y a ver si lo encuentro aquí, ya sabéis que con F1 se... se puede entrar a esta ayuda, ¿vale? Un segundito. Fijaos, por ejemplo. Esto es lo que me estaba temiendo, yo creo. Un segundo. Un segundo. En las retiradas, la caballería ligera es mejor que la caballería pesada. Y yo he pensado todo lo contrario. Yo he pensado cuando había retiradas, y veía que la caballería enemiga, pues tenía caballería de 4, de 3, y yo tenía pues igual de 4, de 3 y de 2. Yo decía, uf, la caballería de 2 no es buena, me la van a machacar. No. La caballería de 2 tiene más posibilidades de impacto, o sea, tiene más posibilidades de ganar. Me imagino que sea por la movilidad, por el tema, pues obviamente las retiradas son como son, desordenadas, sin formación alguna, con lo cual ahí la caballería ligera gana movilidad con respecto a caballería pesada, por ejemplo. Con lo cual, fijaos como dice que la caballería ligera hace impacto con un 70 o más. La caballería pesada, por ejemplo, es con un 85 o más. Con lo cual, ahora sí que tiene sentido. Esto me lo estaba preguntando yo por qué. Porque la caballería ligera, si no, no tenía ningún sentido realmente. La caballería de nivel 2, contra infantería no puede. Ni tocada, me refiero a la caballería de nivel 2, ni las que están desorganizadas. Digo, solamente con artillería, y solamente si esta artillería está desorganizada. Digo, es que no tenía sentido entonces la caballería ligera. Ahora ya sí tiene sentido. En las retiradas, la caballería ligera toma una importancia vital. Me gusta eso. Bueno, vale, vamos a ver entonces esto. Tenemos cuatro movimientos todavía. Esto todavía no lo voy a mover. Vamos a hacer esta guerra. Bueno, pues empezamos nosotros. Vale, vamos a cargar, ya sabéis que en el centro me gusta cargar a tope. Para acabar primero con el centro lo antes posible, vale. 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 Vamos a hacer una cosa así. Tengo buena infantería de repuesto y bueno, tengo unidades interesantes, otra de caballería muy interesante. Siempre me gusta meter una de caballería en cada ala. Vale. Acordaos, podemos jugar battle card. La juego ahora. Como tengo otra de repuesto, vamos a jugarla. Fijémonos, porque igual incluso cambio un poquito la formación para verlo más claro. Dice, bueno, incluso podría jugar esta. Tenemos un ejército. Ah, vale, sí, pero ese ejército, no, pero solamente es un general, creo, lo que tengo al lado, con lo cual, no, no. Bueno, no lo sé. Vamos a jugar esta. Fijaros que aquí, lo que haría es darnos un más dos a la infantería. Aquí, si seleccionamos esto, un más dos, no sé si es una de las tres o es todo, o nos da todo en... Yo lo que creo que hace es que crea bosque, que crea una villa, o sea, en el campo, y si lo coloco encima, son tres, o sea, de uno a tres lugares que crea de forma random en mi parte, y luego yo si lo pongo encima me da las bonificaciones que vienen aquí. Algo así yo creo que es, ¿eh? Vale, para ello voy a hacer una cosita, entonces. Para que lo veamos claro. Quiero hacerlo, aunque tarde un poquito más, quiero verlo bien. Vamos a ver, ahora esto está en plano, esto no tiene ningún tipo de modificador, este terreno, y si utilizo esto, eso es lo que yo quería saber, de uno a tres casillas me dan estos modificadores. Este modificador... A ver. Este modificador, que por cierto los tres son lo mismo, a ver si lo que hace es que me sube, no, me va a subir la artillería, yo creo entonces. Joder, tío. A ver. Sí, más dos, lo estáis viendo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena, tío! O sea, ¿y eso qué sería? Más siete. Flipa, tío. Y aquí si pongo... no tendría modificador alguno. ¡Qué chulada! Entonces en función de esto, pues vas preparando un poquito mejor la... Pues vamos a pegar duro aquí entonces. ¿Vale? En este ala. En vez de en el centro, al final me da igual. En vez de en el centro, pues lo pego duro aquí y ya está. Con siete y con seis. O sea, flipa, ¿eh? En este combate lo suyo sería no haberlo gastado. ¿Vale? Lo habría gastado en otro combate más duro. ¿Vale? Pero bueno, tenía ganas de probarle como tengo otra de repuesto. Pues bueno, pues al final queda ahí y ya está. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ponerlo esto más o menos así. Y ya pues vamos cambiando un poquito en función de lo que vayamos viendo. ¿Vale? Interesante ver esta infantería funcionar, ¿eh? O sea, esto va a ser aquí un... Una carnicería. Bueno, partimos con doce puntos de activaciones y ellos con diez. Vamos a empezar este de siete. ¡Qué cabrones! Este de seis. Unidad en retirada. Eliminada. Perfecto. Empezarán ahora a reponer enseguida ellos. Y no les quedará otra más que avanzar, me imagino. Vale. Esta no se ha reorganizado. ¡Qué buena! Ojito aquí, ¿vale? Que me la pueden destrozar. ¡Qué buena! Ha aguantado. Pero ahora, claro, claro que hay mucha infantería. Vaya. Aguantan estas unidades de uno, ¿eh? Pues mira, son carnaza. Bien, me parece bien. Más dos. No, me gustaría antes... No, todavía no. Estoy pensando si hacer algún tipo de carga. Esta está tocada todavía. Vamos a pasar la iniciativa. Aguantaron, perfecto. Menos mal, tío. A ver si esta sale. No, todavía no. Cachis. Se ha recuperado esta ya, ¿eh? ¡Qué maravilla! Tengo todas recuperadas, tío. Vale. Más cinco. Más cinco. Más cuatro. A ver, esta unidad de caballería, si es efectiva con algo, va a ser con esta. Con lo cual, vamos a aprovecharla con esta. ¡Jo! ¡Cachis! No jorobes, tío. Ahora sí. ¡Vamos! Vale. Ahora sí es un buen momento. Vamos a atacar. Bien. Vale. No. No está perdida, ¿eh? Esta sí. La podríamos recuperar ahora, pero no sé si lo haré. Bien. Y aquí me queda un movimiento que le voy a utilizar en este. Ya que no puedo responder, pues vamos a disparar aquí, por ejemplo. Vale. Próxima batalla. Próxima... Sí, vamos. Vamos a ver. Más tres. Más seis. Y más seis. Vale. No me jorobes. Bien. 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 Me hago formación de cuadrado, con lo cual tengo ahí un bonus y probablemente se ponga él al efecto. Y ahora sí que es un buen momento para cargar con mi caballería. Vaya, pues no he conseguido nada. Genial. Bien. 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 Vaya. No, no, no Voy a ponerle aquí para que reciba golpes Seguramente recibirá algún golpe Y prefiero que lo reciba esta que no lo reciban mi Vaya Jope Ha aguantado todas, eh Ostras Podría recuperarla, pero no lo voy a hacer Porque tengo tropas suficientes Vale La verdad que estas no me están funcionando nada bien, tío Yo no sé Pero con Con la tirada que tiene No sé Estoy teniendo mala suerte ahí con Va a ir un tiguita, tío No lo tiene que haber gastado con esta probablemente Jope Uff, bueno, bueno Mira, esta sí que me la he eliminado Vamos a meter esta Los dos desorganizadas Las dos Tragedy strikes Bueno, pues Uno de los generales que ha caído en batalla Ya sabíais, bueno Ya comenté que hay una posibilidad De que Bueno, pues Que alguno de los generales caiga en batalla Vale, entonces, bueno, pues No sé quién habrá sido Diez, siete, seis, cinco A ver, vamos a ver quién ha sido Este, el de cinco Bueno, pues De lo malo a malo No me ha caído uno de los fuertes Esto está muy chulo Porque nos da un poquito más de Chicha A las partidas, ¿no? El que El que haya estas posibilidades De que caigan en combate Bueno Joder, pues vaya de un tema, tío Vale Bien Disrupted No Oh Estoy un poquito ahí confuso Más tres Más cuatro Bien Buena Ahora con él en la caballería Uff Cuidado aquí Cero Podría intentar recuperar una Esta Pero es que sinceramente Es que creo que no me hace falta O sea Más uno Vaya Bueno Ahora empieza el tema De la retirada Vamos a ver esto ¿Qué pasa? Pues que teóricamente Ellos tienen mejor posibilidad De impacto Que yo Jeje Esa es la cuestión Entonces Porque tiene dos caballerías De dos No lo voy a Voy a declinar Y aquí Bueno Pues No No ha salido Para nada mal Este ahora Entrará en combate Conmigo Vamos Ahora tendremos ahí Otro combate Obviamente Ah no Ha huido No creo que haga falta realmente Pero bueno Da igual Bueno Pues mira El Gran Ducado De Varsovia Se crea El Gran Ducado De Varsovia Pero bueno A ver Dice que las tropas franceses Deben ocupar El Gran Ducado De Varsovia Austria Prusia Y Rusia Deben estar en paz Con Francia Vale Que salvo a Austria Que lo espero ganar pronto El resto Bien Ganaremos cuatro unidades Polacas En el Ducado Este me puede venir muy bien Y luego tenemos aquí Que podemos convertir Una infantería regular En 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 guardia imperial Vale Vamos a seleccionar Esta Ostras Cuidado aquí Y vuelve Pues tenemos aquí Un nuevo combate Tío Obviamente Porque si no Pierden Pierden Austria Vale Entonces bueno Podemos ganarle Por supuestísimo O sea Vamos Esto No voy a jugar Ninguna carta De estas de ventaja O sea Vamos a hacerlo Ahora ya bien Esta Y esta La ponemos aquí Esta la ponemos aquí Y esta la ponemos aquí Esto por aquí No sé Qué coño he hecho No sé Vamos a hacerlo así Tienen Dos de Dos de Artillería Vale Va a ser Mi primer objetivo Va a ser La artillería Fijaos como Han tomado Ahora Quieren tomar La iniciativa En combate Vale Bueno Qué buena No me digáis O sea Antes que tenía Siete No hemos dado Una prácticamente Y ahora que Vuelvo a tener aquí Lo normal Pues parecen más eficientes Veremos a ver Bueno Aquí ojito Porque mi artillería Puede sufrir Agüento lo que se menea Me ha arriesgado aquí Con la artillería Aquí lo suyo Probablemente Ya es Sacar aquí Sacar la artillería Pero ya ¿Qué es lo que se llama? Joder, mira hasta la artillería Me la mueven a... Bueno, bueno, bueno Esto sí que... Para mí esto es una maravilla Jo Vaya hombre Vale Vamos a... Vamos a quitar aquí un poquito la artillería Me da un poquito de mieldo Uff Bien Bien Esto aquí podemos aguantar Joder Bueno Tenemos aquí un más uno Guau, eh Fijaos lo que tiene aquí todavía Cinco movimientos Cargan contra mi artillería Uff, menos mal Aguantaría un poquito Han eliminado aquí a esta ya, eh Vale Bien Bien Esta tiene que ir contra esta Más uno Más dos Y más dos Genial Genial, 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 genial Qué buena Vamos a castigar de aquí un poquito No Jejeje Más dos Esta no me da ganas de... No La voy a mantener aquí Más dos Más dos Mal rollo Bien Bien, 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 bien Joder No, es que tensión Y eso que es un combate que no En principio no No es complicado No es que sea De los que se me va la vida en ello Pero, joder Me tiene aquí arrinconado Este no No le voy a... Ojo aquí Bien 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 Bien, oh, genial De hecho De hecho Se recupera la caballería, eh Sí, 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 sí Oh, y la guardia imperial Vamos a meter aquí una buena toña ahora, eh Vamos a empezar ahora Eh, a esta no la hemos recuperado Qué lástima Esto es lo que yo me tengo ¿Qué no sé qué hacer con ello? Tú deberías caer ya Así me gusta Tú me gustaría Ahí Estás de maravilla Para que te pueda ya ahora Castigar aquí Bien Bien Joder, genial, tío Bien Más cuatro Joder Joder, qué buena, tío Ahora sí que les estamos dando una buena, eh Más siete Y más siete Vamos a ir a por esta Que esta está pendiente de moverse todavía Y nos puede disparar Vale De cara aquí De cara aquí Ahí no me ha salido tan bien Ahí no me ha salido tan bien Pero genial, eh Me ha eliminado ahí una de uno Vale Bueno, y empieza ahora el Pursuit Una vez más Ni de coña Ni de coña Por lo que os digo Tienen ventaja La caballería ligera Sobre la caballería media y pesada Con lo cual Tengo que declinarlo Y mira Tenemos una unidad Que ya es nivel 5 Que es una guardia imperial además Bueno, pues no está mal Vale Se retiran Vale Pero bueno Esos van a caer Ahora porque en el siguiente turno Ya Austria va a ser mío German Bueno, ahí está Austria defeated Vale Con lo cual Bueno, pues Ahí están las cartas Que nos dan Vale Y nuevo turno Vale Vale Aquí ya podríamos utilizar La carta esta famosa De eventos Que tenemos por aquí Que era la de Eh ¿Dónde estás? Esta Gran ducado de Varsovia Creado Porque fijaos que nos dice Que las tropas francesas Debemos ocupar El ducado de Varsovia Que estamos justamente Además en él Y Austria Prusia Y Rusia Deben estar en paz con Francia Que ahora Ahora sí lo estamos Ganaramos cuatro tropas Unidades polacas Guau Y si estamos en Tirol O en Ilyria Ganaríamos Bueno, bueno Un segundito Porque quiero ver Si gano puntos Políticos O sea Puntos de De estos De puntos de victoria Tenemos 282 282 Vamos a hacer el Del ducado de Varsovia Ahí lo tenemos 282 Y Fijaos Veinte puntitos más Que nos hemos levantado Ahí ¿Vale? Perfecto Y luego si estamos en Tirol Y Lidia Y Leria Que es esta O ¿Cuál era el otro lado? ¿Leches? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, podemos ir a por A por Tirol Que está aquí Con lo cual Si yo muevo esta aquí ¿Vale? Sacaríamos ahora Esta carta Ahí lo tenemos Que bueno Pues mira Dos tropas que hemos perdido Pues aquí las volvemos A recuperar ahora Y ¿Alguna carta más Que pueda así Declarar la guerra Reclutar Tal 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 No 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 Esta no estaría mal Aquí tenemos otra Ya está la guardia imperial ¿Vale? Tenemos aquí un pedazo De ejército de imperiales De puñetera madre Tío Bueno Bien Vale Pues pasamos el turno Pues yo creo que sí Bueno Este va a volver aquí Ya no nos quedan Movimientos Con lo cual Venga Pasamos Vale La famosa carta Para llegar a tener 25 unidades El ejército de Napoleón Esa todavía no me ha salido Seguimos teniendo El límite en 20 Estos se van a volver aquí Tú que estás aquí Vais a venir aquí Y vamos a ver Cómo Distribuimos esto Un poquito Por ejemplo Tú Y tú Uno Uno Dos Tres Me gusta Si bien Esto está bien así Y este de cuatro Pues se va a venir para acá Para fortalecer un poquito Aquí O lo que sea Vale Ahora sería el momento De pensar Si marcho Para Para España Para intentarles Arrebatar Portugal No tengo realmente necesidad Voy más de 150 puntos De ventaja Y demás Pero Por tocarles las narices Leches Y si voy ¿Con qué ejército voy? No con este Que este es muy Bastante debilillo Este tampoco ¿Y este? Este es el de Napoleón De ir Fíjate Iría con este Durante ¿Cuántos turnos? Son Es un año ¿No? Completo Un año Completo Bueno Fijaos Que tenemos además Cuatro puntos políticos Que podemos gastar No lo Es que no quiero gastarlos En España Porque sé que no No me va a permitir Pasar por Francia No se van a convertir En friendly neutral Que yo sepa ¿Vale? Entonces Lo voy a gastar En En Germany Y en Italia ¿Vale? Me quedan todavía Otros dos Lo que me haría falta Es fortalecer Un poquito más El ejército De Napoleón ¿Eh? Fijaos Esto es porque No se permite Por el tema De los Alpes Aquí sí Tengo que pensar ¿Eh? ¿Qué voy a hacer con? Y que en cualquier momento Ojito que los ingleses En cualquier momento Nos van a venir aquí Pero bueno Tengo tres ejércitos A ver Mandando este aquí Hombre Habría que ver Cómo son estos Bueno ¿Eh? Bueno El general Sin ser una maravilla Pero Una artillería Aquí de tres ¿Eh? Y cuatro Son uno Dos Tres Cuatro Cinco Piezas de artillería Que tiene aquí El tío Pero bueno A Napoleón Le traigo para acá Este le muevo aquí Y a tomar vientos Tío Igual nos vamos Para España ¿Eh? Bueno Escogemos Mira Por cierto Volvemos a tener esta Vamos a escoger Es que esta Me gusta Me gusta Claro Cómo no me va a gustar Porque además Me da puntos De victoria Y todo eso Que tampoco Les necesito Porque gano Por bastante Pero el problema Es esto Que damos puntos Políticos a Gran Bretaña Y no lo quiero Porque Nos busca siempre La espalda del cabrón Y nos la vuelve a liar Bueno Aquí tenemos entonces Tú Te vienes para acá Tú te vienes para acá Y tú Te vienes para acá Y tú aquí Y tú te quedas ahí Nada Vamos a hacer un turno más O dos ¿Vale? Mientras no haya guerra No quiero guerras Porque entonces Se nos dispararía el vídeo Pero Por ahora Que son simplemente Turnos de movimiento No puedo fortalecer Ninguna Storms Minor Jeeps Consolidar Reclutar No Mira Horse Artillery Eso sí que me interesa Ahora creo que no me puedo mover Que tengo el Winter Atrition Acordaos que el Winter Atrition Este Es solamente Para el centro norte de Europa ¿Vale? Si me estuviera moviendo Por Italia O por España Podría mover Sin ningún tipo de penalización No me aparecería ese aviso Ahí vale Claro Vale A ver Me estoy hablando Un coño tío Ahí Este es Napoleón Vale Con Napoleón Lo que vamos a hacer Es utilizar la carta Esta famosa De La que nos acaban De dar ahora Mira Nos viene que te mueres Genial Así para Tenemos al menos Una artillería Un poquito más Ah De second Ahora Oh Que buena Aquí no La podríamos utilizar aquí O incluso Por qué no Aquí No tengo que despistar Este ejército Porque van a venir Los ingleses Van a venir aquí Vale Tengo seis movimientos Y como no puedo mover Vamos a utilizar la carta De reorganizarnos Vale Que nos da cuatro puntitos Más de victoria Con lo cual Bueno pues seguimos sumando Pero fijaros Como la independencia Portugal Turno tras turno Les está dando más puntos Vamos a ver si eso Lo conseguimos frenar Y ya está Hacemos un Ahora nos vendrá El tema de las tropas Me imagino Bueno aquí Fijaos 25 29 Estos yo igual No les puedo ganar Leches 29 Ostras Bueno 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 Mira lo que tenemos aquí Vamos a ver Que hacen ellos Hay 16 Estos se van a venir ya Vale Vale Con Rusia en principio No creo que intenten hacer nada Con España no voy a gastar nada Con Germany E Italia Si que vamos a gastar un poquito de puntos Porque me da la sensación Que se está yendo a estos países O a estas regiones Como ponen aquí Vale Vale Bueno pues Esta podría ser muy interesante Para España Para utilizarla en España Mandar dos ejércitos Y que cinco unidades adicionales Del ejército adyacente Se unieran a la batalla Esta ya la hemos utilizado varias veces Y puede funcionarnos muy bien Storms Marchas forzadas Esto nos va a venir obviamente muy bien Ya tenemos aquí dos cartas Que estas en combate Teóricamente nos viene muy bien Aunque cuando la hemos probado Tampoco es que nos haya solucionado mucho La vida con la artillería Pero bueno Vale pues entonces Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Y ya os digo Me estoy planteando muy seriamente Hacer guerra con España Para llegar a Portugal Bueno eso da igual Pero ya os digo Me acojono un poquito Aunque si veo que Bueno Todo lo que tienen prácticamente es de uno Que tristes Que triste Madre mía Pero no tienen nada de dos Y encima son generales Bastante malillos Nada Con este ejército podría Probablemente Pues lo voy a hacer seguramente Porque me permitiría Varias cosas Primero Formar O sea Al conquistar España Digámoslo así Me va a dar puntos de victoria No sé si son 20 o 40 Segundo Porque me permitiría llegar a Portugal Y acabar con los puntos Que se está ganando turno tras turno Inglaterra Y tercero Porque probablemente Podríamos ir a por Portugal Que solamente tiene esto De hecho Casi seguro Que en cuanto Cruce yo España Se van a poner nerviosos Me imagino Y traerán flotas Con soldados por aquí Para intentar fortalecer esto O algo harán O algún tipo de carta evento O algo Que me joda Seguro Que maravilla chicos Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos sin falta En el siguiente gameplay Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!